La Asamblea Nacional de Venezuela, electa en 2015, que la oposición reconoce como único parlamento legítimo, votó hoy por eliminar el gobierno interino encabezado desde 2019 por Juan Guaidó. El proyecto fue presentado por los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia. La propuesta fue aprobada con 72 votos a favor, 23 en contra y 9 abstenciones, al considerar que tras cuatro años de su proclamación, el mecanismo se debilitó sin lograr los objetivos de un cambio político.